Ya, dale, explica lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a tomar café primero, porque hace mucho frío. Bueno, ya estamos cerca de la Bahía Inútil, la parte chilena, en el oeste de la isla. Vamos a ir hacia el este, el viento nos pega a favor, eso es bueno. Y vamos a tirar al sur, porque hay un sitio de interés arqueológico, que tú identificaste en el mapa y en internet. Hoy día es como el día de los cifras. Sí, qué bueno. ¿Dónde están los gigantes del sur? ¿Dónde viven los tehuelches? ¿En qué rumbo sandalona, caminando el tiempo perdido? ¿Dónde están los gigantes del sur? Esa raza sangre valiente, en la tierra cuna de indios, orgulloso surge el nativo. Se los llevó el huracán de los blancos, mi vida se los llevó, el destino de la tierra. Mi vida se los llevó, mi vida se los llevó, pero vive en el canto, del hombre que en la siembra, se va arrancando la vida, por un fruto que no es suyo, sigue sangrando tu herida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa pequeña colina en medio de La Pampa debe ser uno de los lugares más importantes para la historia natural de Tierra del Fuego. No, porque en esas cuevas se han encontrado huesos de animales extintos, como el caballo americano, el desconocido jaguar patagónico y nuestro querido perezoso gigante, el milodón. De la misma manera, aquí se han encontrado los vestigios humanos más antiguos de Tierra del Fuego, diez mil años antes de nosotros. Ellos fueron cazadores recolectores que convivieron con esos animales extintos y cuyos descendientes miles de años después serían los distintos pueblos indígenas de la isla. Para nosotros, es impresionante pasear por este lugar donde sólo habla el fuerte viento, pensando que estas silenciosas rocas han abrigado a miles de personas y animales durante diez mil inviernos y diez mil veranos. Recordábamos también la conexión profunda de los Selknam con la naturaleza, donde estaba la esencia viva de sus antepasados y los espíritus. Los elementos naturales no eran solamente cosas, sino seres. Cada colina, cada río, cada estrella, cada arbusto o cada viento. Una antigua leyenda Selknam cuenta que cuando Kenos bajó de la cúpula celeste a dar orden a la Tierra, ya vivían los cuatro vientos, que eran cuatro hombres formidables. El más poderoso de ellos era el viento del sur, más bien el sudoeste, que era el menor. Los combates entre los cuatro vientos eran causados por requerimientos de amor. Cada viento logró conquistar a la hermana de otro, haciéndola su esposa. Pero el viento sur tenía dos mujeres, y también tenía más hijos. Por eso el sur es mucho más fuerte que los demás vientos y siempre los vence. Es excluyente quedó con bodies. ¡Gracias! Y lo mejor de todo es que el viento también iba en dirección hacia el sur, igual que nosotros, por lo tanto nos empujaba por la espalda y con tanta fuerza que a veces ni siquiera teníamos que pedalear para avanzar. Probablemente fue uno de los momentos más geniales de todo el viaje. ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¿Cómo estuvo el viaje? ¡Muy bueno! Llegamos al bosque. ¿Y qué significa que hayamos llegado al bosque? Que llegamos a la mitad sur de la isla. Llegamos a la zona sur de la isla, de Tierra del Fuego. Y con estos primeros árboles de lenga que encontramos en el camino, despedimos este capítulo. Nuestro camino continuará internándose en la zona sur y en la historia fueguina, llena de luces y de sombras. ¡Tienes que ven! ¡Los imágenes! ¡Los videos! Gracias por ver el video.